El presidente Luis Abinader anunció este lunes que el gobierno no contempla presentar una nueva propuesta de reforma fiscal tras la decisión de retirar del Congreso el proyecto de ley de modernización fiscal. Y aseguró que serán los ajustes del lugar para cumplir con las obras anunciadas. Yasmiri Rodríguez está en directo con más detalles. Adelante Yasmiri, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El mandatario volvió a referirse sobre el controversial tema durante el encuentro con la prensa La Semanal. Nosotros vamos a tener que volver al presupuesto que tenemos. Ante el intento fallido por mejorar los ingresos del Estado en unos 122 mil millones de pesos anuales, producto de la modificación a la carga impositiva, el gobierno tendrá que continuar con las obras en carpeta y satisfacer las demandas de la población con el casi billón y medio presupuestado para el 2025. Tenemos que terminar las obras que tenemos en construcción, pero tenemos que ser cuidadosos también en mantener también un nivel de deuda controlada en el país. El país va a seguir creciendo. Y es que de acuerdo al jefe de Estado, el crecimiento económico continuará, pese a que no haya reforma. Realmente lo que anunciamos es que el gobierno tendrá que hacer los ajustes del lugar y nosotros estamos haciendo ya los ajustes del lugar. Nosotros nos tocó gobernar en los últimos cuatro años también en situaciones muy difíciles. El gobierno tenía contemplado utilizar los recursos a recaudar para aumentar la partida de las ayudas sociales, incorporación de 20 mil nuevos policías a la seguridad ciudadana, incremento salarial, obras como el Metro de Santo Domingo y el Teleférico, entre otros proyectos. El gobernante además reveló que el próximo domingo acudirá al Congreso Nacional para firmar la recién aprobada reforma constitucional. Buenas noches.